te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías el pastor es un hereje es un diabólico última vez que le escucho bueno ya yo desde aquí les pido disculpas pero tengo que decir como dice ese famoso periodista duele decirlo pero hay pero hay que decirlo hay que decir y no sé si arranco bueno a partir del capítulo 28 ya comienza el juicio y la aniquilación de los territorios que el profeta Isaías venía hablando y acá ya va a determinar la causa la razón y probablemente del contexto histórico en este tiempo ya el ejército asirio estaba en las puertas del área como se dice en el ámbito futbolístico ya estaban ahí ya estaban rodeando y aún así como estaban lejos de Samaria pero ya estaban los territorios de Israel el territorio de Israel ya estaban siendo ocupados los costados los alrededores pero algo le pasó aquí a algo le pasó a mí alguien cambió mi cuenta un ratito entonces ya están en la puerta del área pero como le dije la pasada la guerra está ocurriendo en Ucrania entonces que nos molesta a nosotros ustedes están muy preocupados algunos dicen oh la guerra en Ucrania oh pero en realidad ustedes como están sus vidas mientras hay la guerra en Ucrania ya tranquilo allá cae cohetes bombas usted aquí tranquilo bueno ni voy yo así estaba también la gente en Samaria nosotros no nos preocupemos por lo que está pasando allá lejos a kilómetros de acá Samaria una ciudad bendecida por los dioses por nuestro dios Ebaal por nuestra diosa será por en aquella época ya los samaritanos adoraban cualquier cantidad de dioses ya había libertad de culto entonces le empezaban a rendir honores a todos los dioses entonces viene una profecía fuerte sobre la característica de los samaritanos que se le llama acá como Efraín entonces dice hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino algunos me miran vaya peado de que estamos hablando que el tema acá primero sale un hay el hay que significa tipo jaquepora o cuidado no cuidado y a quien se le va a hacer hay habla una palabra medio extraña ustedes siempre ven que el profeta Isaías utiliza palabras extrañas pero tenemos nosotros nuestra nuestra versión nuestra traducción viviente que nos va a arreglar pero vamos a tratar de entender dice de la corona de soberbia entonces habla de una corona que significa poder y de una soberbia y después dice los ebrios de Efraín ebrios que significa borrachos mareados acá se está utilizando la palabra ebrio para hacer entender también un tipo ritual emocional eso vamos viviendo más adelante en la antigüedad esto lo voy a comentar antes de entrar en la antigüedad cuando se hacían rituales o reuniones o cultos era costumbre para que el culto tenga sabor y tenga onda como hoy se dice fuego calor tenía que haber cierto o tenía que hacer ciertas manifestaciones manifestaciones tenía que hacer cierto entonces como muchas veces eso no te salía naturalmente empezaba a tomar bebidas consagradas entre comillas bebidas consagradas que empezaba a tomar y poco a poco a medida que iban tomando ya empezaban a salirte toda esta manifestación esto hacían en los rituales en la antigüedad inclusive para después hacer todas las perversidades que hacían uno diría pero hoy en día no se hacen más esas cosas puede ser pero hay que entender que en estos tiempos nosotros tenemos mucha maquinaria para poder inducir a las personas a que entre también en un desequilibrio emocional y empiecen a actuar de forma rara por ejemplo tenemos sonidos tenemos efectos especiales tenemos salones climatizados ruidos y que empiezan a trabajar en las personas y le empiezan a hacer actuar de una manera desequilibrada para que el ambiente de reunión parezca más entre comillas espiritual están entendiendo lo que estoy hablando bueno ahí vamos con esta palabra ebrios entonces cuando Isaías está usando ebrios de personas que acostumbran a desenfrenarse para hacer rituales entonces a estas personas me estoy dirigiendo hay hay de ustedes bueno veamos la nota uno Isaías 27 13 había terminado de la siguiente manera acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al eterno en el monte santo de Jerusalén así había terminado el apocalipsis de Isaías hablando de una futura restauración y del toque del shofar él hablaba de una esperanza de que esos que iban a ser expatriados algún día regresarían así terminó esa parte ahora arranca ya con volvemos a la realidad volvemos a lo que está ocurriendo con las personas en la actualidad Isaías 28 1 ¿qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria la corona gloriosa de los borrachos de Israel ahora ¿por qué dice así? primero dice orgullosa ciudad de Samaria allá decía los ebrios de Efraín porque Samaria era la capital de las tribus del norte que se le llamaba Efraín ¿por qué se le llamaba Efraín? porque su líder fundador era Jeroboam era de la tribu de Efraín entonces por eso como él unificó esas tierras del norte y las convirtió en un reino le llamaban las tribus de Efraín y más adelante un rey llamado Onri funda una ciudad en un valle y le pone por nombre Samaria que es la capital de esas tierras del norte y está en un lugar elevado en un valle fértil con mucha vegetación con un clima súper agradable entonces ellos se sienten como una ciudad bendecida comparando con Jerusalén totalmente opuesta una ciudad alrededor de un desierto no tenía mucha estructura entonces ellos se sentían nosotros somos la ciudad de Manhattan de Washington de Londres no somos San Lorenzo Itaguá como una ciudad fuerte entonces a esa persona le está dirigiendo esta profecía y después la corona de los gloriosa de los borrachos de Israel ahora ¿quiénes son estas personas? está hablando a sus líderes sus líderes que constantemente están enseñando entre comillas la voluntad de los dioses de sus dioses de una manera como les dije recién ebria para que sea más pintoresco su enseñanza para que tenga más emoción entonces a ellos me estoy dirigiendo a esos que se sienten los poderosos los líderes y que hacen todo tipo de rituales diabólicos está asentada a la cabeza de un valle fértil por su belleza gloriosa pero perdón pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor es el orgullo de un pueblo que el vino derribó o sea esta ciudad que se ve muy grande va a quedar como una flor marchitada va a quedar arrugada por causa de sus perversidades y lo lo terrible que han actuado sus líderes por causa del vino que conste esto acá no estamos hablando que el vino es el enemigo ellos usaban esto para hacer sus rituales entienden vino toda clase de bebida rara en hebreo que aflicción te le espera la corona gloriosa de los borrachos de Efraín refiriéndose a Samaria la capital del reino del norte ahora vamos a ver un profeta que en aquel tiempo estaba predicando a la gente de Efraín que decía en esos tiempos porque va porque el profeta Isaías también habla de eso y mucho unos cuantos años antes ya un profeta llamado Oshia o Oshia o sea había hablado acerca de Efraín en la propia ciudad de Samaria o sea 8.5 dice oh Samaria yo rechazo este becerro este ídolo el profeta está hablando en el nombre del eterno que te has hecho mi furia arde contra ti hasta cuando serás incapaz de estar sin culpa se acuerdan que el rey Jeroboán había establecido para que ya no adoren más en Jerusalén un becerro en Betel y un becerro en Dan y diciendo estos son tus dioses que te sacaron de Egipto a ellos hay que honrarlos y a partir de ese momento ellos decían que este becerro la adoración de este becerro era nuestra deidad nuestro protector pero en el nombre de ese becerro ellos cambiaron todas las reglas que Dios había establecido hasta las fiestas bíblicas y hasta nombraron otro tipo de sacerdotes sacerdotes que estaban bajo la dirección del rey Jeroboán eso le está hablando acá el profeta Oseas este becerro este becerro que adoras o Israel lo hiciste con tus propias manos no es el ojín por lo tanto debe ser hecho pedazo entonces una de las razones por la cual juicio venía sobre Efraín ellos pusieron un Dios que ellos decidían cómo tenía que adorarse o sea ellos pusieron las reglas para cómo adorar a ese Dios esa es la característica de Efraín aparentemente hacen en el nombre del eterno todopoderoso pero ellos les ponen sus reglas lo que hoy ocurre con la tradición cristiana que creen en el todopoderoso pero ellos le establecen de qué manera ellos ponen cómo hay que adorarle ya sin importar lo que se había establecido en la palabra Oseas 8.12 dice a pesar de que les di todas mis leyes mis instrucciones mi Torah actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos ¿le parece algo familiar? establecen su propia creencia su propio Dios y le llaman el Dios que nos liberó de Egipto pero cuando se trata de aplicar las leyes que el Padre le dio no, eso no son para nosotros eso es para otro pueblo para los judíos que están abajo nosotros somos la tribu del norte la corona de Efraín nosotros tenemos otras reglas otra manera de hacer la voluntad del Padre para que podamos captar cuando habla el pueblo el profeta Oseas a qué se está dirigiendo Oseas 8.14 Israel se olvidó de su creador y construyó grandes palacios y Judá fortificó sus ciudades por lo tanto haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas ¿qué dice en el libro de Oseas que hizo Israel se olvidó de su creador ustedes saben cuando el hombre empieza ese título de hoy se llama la soberbia de Efraín aunque acá sale condenación de Efraín me gustó más la soberbia porque lo que hace que una persona empiece a olvidarse del Padre empiece a alejarse de su voluntad es la soberbia aunque no la quisiéramos aceptar es más fácil condenarle a una persona ustedes están condenados pero es mejor explicarle qué es lo que está ocurriendo en sus vidas algo llamado soberbia los está invadiendo ¿cómo se manifiesta la soberbia? por ejemplo dice yo voy a hacer mis grandes palacios mis grandes muros yo no necesito de Dios porque yo tengo mi protección propia el famoso mi trabajo mi esfuerzo mi dedicación mi conocimiento son los que me protegen y muchas veces es cierto pero eso ¿qué te hace ser? ¿qué tipo de persona te hace ser? soberbia entonces empezaba a ser soberbio y la soberbia hace que vos actúes con injusticias y muchas veces con pecado eso es lo que ocurrió con Israel ¿entiendes? no es que es tan mal que uno se dedique a su trabajo se dedique a conocimiento sino que tiene que saber que cuando él piensa que eso es lo que le protege y le da toda autoridad se olvida de su creador se olvida del que le dio la vida y claro mi trabajo mi esfuerzo mi dedicación ¿cuándo dejan de servir? ¿cuándo dejan de servir todas esas cosas? cuando ya no tengo vida ¿no? si ya no sirven entonces por eso agradezcamos al Padre que nos da la vida para poder valorar todo lo que tenemos ¿amén? o sea que no podemos entonces dejar de olvidarnos del creador pero a Efraín él sí puede ellos sí pudieron maldito Efraín pero esto es un reflejo de la sociedad por eso yo le hablé así ¿no? bueno estamos en el versículo 1 ¿no? vamos a decir terminamos hoy he aquí versículo 2 el eterno tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador con ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a la tierra otra vez palabras muy poéticas en síntesis está hablando a esta ciudad a esta gente a estos borrachines yo le tengo preparado un una ola o sea un maremoto así se puede decir un tsunami así se hablaría ¿no? que los va a arrasar y los va a barrer ¿de quién estaría hablando? del imperio Asirio nota 2 no ha traducido bien te dice pues el señor enviará un poderoso ejército a Siria en su contra como un potente granizo y una lluvia torrencial se lanzará sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo son palabras que usan para ejemplificar lo que va a ocurrir con él continuando versículo 3 con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y otra vez repite no nos vamos a olvidar corona son personas orgullosas estaba hablando de Samaria porque era una ciudad que estaba en un lugar alto elevado era un valle largo así y justamente donde estaba Efraín había una monta así ¿y quiénes son los ebrios de Efraín? los líderes los líderes religiosos los líderes políticos vamos a la nota 3 en esta traducción dice la orgullosa ciudad de Samaria la corona gloriosa de los borrachos de Israel será pisoteada bajo los pies de sus enemigos y cuando hablamos de los borrachos de Israel a Dios le molesta los borrachines acá no es que le está molestando uno que se va a una cantina y toma unos tragos y sale borracho yo estoy diciendo que uno tiene que ser borrachino pero no está hablando de eso está mal andar emborrachándose y andar por la calle ahí eso es una cosa que está muy mal porque algunos hasta manejan borrachos hasta después vienen y hacen escándalos en su casa borrachos por eso está mal pero acá está hablando de culto de personas que están haciendo un ritual y están guiando al pueblo de esa manera se me están captando están haciendo entender que esta es la manera que se tiene que guiar así haciendo todo un escándalo acontecido por desequilibrio o trastorno que ocurre por causa de la bebida o algunos también en aquella época consumían un tipo de droga también existía también un tipo de droga que se tomaba sustancias que te hacían alucinar cosas y después decía vi cosas y se me apareció tal cosa o sea así o sea 10.2 volvamos a o sea porque es el que habló más mucho con los de Samaria el corazón de los israelitas es inconstante ellos son culpables y deben ser castigados el señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas entonces dirán no tenemos no tenemos rey porque no temimos al señor pero aún si tuviéramos un rey que podría hacer por nosotros o sea que nos pasó esta cosa porque no temimos al señor y no tenemos más un líder pero si tuviéramos que es lo que haría un rey por nosotros o sea nosotros no necesitamos de un rey va a llegar un momento en que los ciudadanos de Samaria van a empezar a entender que ellos no necesitan alguien que les lidere por eso es que ellos después de ser esparcidos se van a asimilar con las naciones y van a perder toda identidad por eso es que cuando aparece después la restauración cuando aparece la el el mensaje mesiánico ellos son opositores a esto con eso estoy hablando con el mesianismo el mensaje mesiánico significa del mensaje de un mesías que va a venir a restaurar todas las cosas ah pastor está hablando de los grupos mesiánicos no estoy hablando de eso del mensaje de un restaurador eso como que no cuadra en las mentes de algunos creyentes y de en esa época y en la actualidad también bueno continuemos versículo 4 y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil está detallando a Samaria como la fruta temprana la primavera del verano la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano está comparando que esta ciudad va a ser como una fruta que está saliendo en la primicia y vos ve y la arranca de su lugar así van a ser las personas sobre ella llevamos la nota 4 recuerden son palabras más poéticas para hacernos entender el tema de Samaria o sea 12.8 dice lo siguiente Efraín dijo Samaria dijo ciertamente he enriquecido he hallado riquezas para mí nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos y ahora escuchen me voy a explicar el samaritano o el habitante de Samaria o el israelita o el efrainita pensaba por ser nosotros una ciudad rodeada de deidades por ser nosotros una ciudad que tenía muchos santos muchos santos muchos ídolos y por estar en un lugar privilegiado en una cumbre nosotros somos bendecidos por los dioses o sea en nosotros no hay iniquidad nosotros no tenemos pecado me parece familiar esta palabra no somos pecadores porque somos bendecidos por los dioses es como cuando dice si vos está en la iglesia so bendecido por los dioses así me entiendes si vos el que yo me voy a la iglesia porque soy bendecido si vos crees la doctrina que te enseñamos so bendecido si vos crees lo que el pastor te dice vos so bendecido ellos creían eso y nosotros nuestros líderes borrachines nos enseñan la palabra nos hacen estar en un lugar donde hay mucha armonía mucha luz mucha mucho fuego entonces yo soy bendecido que tal te fue en la reunión salí bendecido que entendiste y el pastor hablaba la palabra y yo recibía bendición el fuego caía sobre mí y sentí ese calor pero que entendiste y entendí que Dios nos ama y que somos bendecidos y que bendecidos somos aleluya gloria al eterno o a Dios y así ya está entonces su corazón no hay forma de quebrar porque él está ungido por la bendición nada podrá contra mí con Cristo soy más que vencedor arrasaré contra todo entonces imposible a esta gente de poder decirle que sobre ellos viene un tsunami que lo va a arrasar por la característica y porque han rechazado mis leyes les di mis leyes y la tuvieron por no eso no son para mí discúlpame yo tengo mis dioses tengo mis líderes borrachines entre comillas pero que expresan la voluntad bueno eso decía Oseas Oseas 12.8 Israel se jacta yo soy rico sin ayuda de nadie hice una fortuna nadie me ha descubierto haciendo trampas mi historial es impecable yo soy honesto soy justo santo y perfecto no tengo mancha y además mira mi iglesia es grande tenemos muchos miembros tenemos cantidad de personas tenemos autoridades por todos lados poder en tu iglesia que clase de miembros se van pobretones no tienen plata no tienen nada nosotros hacemos eventos grandes nos reunimos entre así nuestro pastor usa jet yate ye yate alguna vez es perseguido por la justicia pero eso es un oreí lo importante es que es poderoso entonces como vos podés derrumbar el orgullo de este tipo de persona mirate una vez les comento una anécdota cuando estábamos en Bolivia nosotros estábamos en una congregación estaba empezando recién allá en Santa Cruz y en Bolivia existía un pastor famoso creo que Ricardo Claude se llama Ricardo Cristo Vienes se llama a su congregación entonces nosotros queríamos ir a hablar con él porque queríamos presentarle nuestro en ese tiempo nosotros éramos nuevos y creíamos que tenemos que decirle a él nuestras verdades que creemos que él está equivocado en algunos puntos y queremos que nos dé una entrevista así que muy con Cristo hay más que vencero entonces nos fuimos para llegamos hasta su iglesia enorme grande mucha gente se los tiene canales por todas partes él cuando hace ese Ricardo Claude cuando hacía predicaciones llenaba estadios entonces nos fuimos para hablar con él y que quieren hablar nos dijo su secreto y queremos explicar que hay unos puntos que nosotros no coincidimos y queremos que él también nos escuche entonces nos manda decir que qué congregación somos tal entonces si esa congregación cuántos miembros tiene cuántos congrega en cuántas ciudades tiene su su sede si ya tienen canales radios editoriales si sus predicas están transmitiendo por algún canal todo eso nos preguntó y si eso si tenemos todos esos requisitos entonces él nos va a conceder una entrevista y claro nosotros creo que nuestra iglesia eran siete ocho por ahí era cuando eso Germán su familia hay algunos cuantos unos cuantos perros locos no tenemos nada nosotros que hacíamos grabábamos en cassette cuando se las predicas caseras y se grababa el cassette entonces no nos recibió y constantemente cuando yo yo mucho tiempo vivía en Bolivia cuando yo compartía con las personas y encontraba con personas de ese tipo de congregación me hablaban ustedes siempre cuántos miembros son cuántos se reúnen en tu iglesia ustedes sacan su mensaje en radio sus pastores son doctorados reciben honores premios nada entonces qué es lo que tienen para ofrecer y lo único que teníamos era la palabra entonces eso no valía para ese era Efraín ese era Israel del norte las palabras de los profetas de Efraín no le valían porque ellos se sentían un país una ciudad bendecida y poderosa a pesar de que en sus alrededores ya se estaba acercando al imperio así igual tenían todavía ese orgullo igual la cristiandad tradicional aferrada a su fanatismo va a ver que el mundo se está destruyendo igual igual seguiremos igual seguiremos y lo mismo seguirá porque hay un orgullo adentro en el corazón bueno Oseas 9-10 seguimos con Oseas dice el eterno oh Israel cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros higos maduros de la temporada eso fue cuando te conocí un pueblo que estaba saliendo de Egipto un pueblo que necesitaba esperanza un pueblo que tenía esperanza en llegar a tierra prometida para prosperar para llevar luz a las naciones ese era irreal cuando comenzó es como el creyente que empieza a conocer la palabra y ahora la palabra es todo lo que hay en mi corazón quiero predicar ríos y montañas entregar mi vida por el evangelio iremos iremos si es cuando empieza su caminar por el evangelio pero cuando ya empezó la soberbia cuando la soberbia empezó a nacer pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso en poco tiempo se volvieron viles tan viles como el dios al que rinde culto empezaron a seguir Baal significa vanidad soberbia empezaron a ser vanidosos a ser materialistas a buscar cosas en que aferrarse en lo material y empezaron a vivir una vida vil una vida corrupta si vamos a analizar de qué se trataba empezaron a esclavizar a las personas a menospreciar a las personas a torturar a cometer crímenes y hacer cosas terribles para más información vayan al estudio de Oseas completo que tenemos en palabra de vida eterna y van a saber todo lo que hicieron los samaritanos bueno continuamos versículo 5 en aquel día el eterno de los ejércitos será por corona una palabra apocalíptica profética para los últimos va a llegar el tiempo en que el pueblo de Samaria para ser esparcido le van a poner otra vez a mí como su un punto principal su soberbia su orgullo es su soberbia pero va a llegar un día por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo quien va a ser el que va a hacer eso un pequeño remanente va a haber por eso siempre Isaías hablaba de que va a haber una esperanza para aquellos que les llegó el mensaje otra vez van a sentir nuestro líder es el eterno nuestro líder es el todopoderoso no estos dioses inútiles vamos a la nota 5 Isaías 28.5 nos ha traducido muy bien entonces por fin el eterno de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo ya no van a ser más estos ebrios los que le van a guiar sino va a ser otra vez mi palabra mi Torah mi instrucción y a mi ungido como dicen salmos van a poner a mi ungido por líder pero eso está hablando otra vez a futuro bueno versículo 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta nuevamente habla del cambio que va a haber en ese remanente pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio ahora está explicando ya quienes eran las personas que empezaban a manifestar su autoridad consumiendo estos productos nocivos quienes eran sacerdotes profetas entonces cuando ellos hablaban hablaban cosas que salía de su delirio de su estoy aquí leyendo la palabra de Dios que me está diciendo aquí la palabra y estoy porque estaban delirando estos van a abrirse en aquel tiempo vamos a la nota 7 nueva traducción viviente dice sin embargo ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean que es tumbos se caen el espíritu está cayendo sobre mi hermanos nuestra iglesia también ya se volvió como la otra iglesia el pastor también ya está recibiendo espíritu de arriba parece que algo raro está tomando imagínense si uno empieza tomando 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 a la media hora de predicación y cualquier cosa va a salir ya no va a ser más algo que salga como se dice lúcida y razonablemente sino algo que ya venga de cualquier lado esa era la gente que dirigía a los ciudadanos de Efraín y tambalean a causa del alcohol los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones sus visiones están basadas en su delirio alcohólico pero uno diría pero esto esto es medio raro esto solamente uno ve ahí en la en los bares en las tabernas por ahí hay borrachines que hablan no esto eran los cultos los cultos donde se debatían la fe donde se daban profecías entonces cuando uno escucha esto que se derrama sobre mi el Espíritu Santo en realidad era lo que se derramaba era mucho alcohol bueno miren lo que dicen Salmo 107 tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil acá sale como ebrios porque más adelante este tipo de culto sería una práctica que se tendría que seguir aunque no hubiera más bebida si me están captando aunque ahora ya no hay más bebida pero esta práctica tiene que seguir entonces tenemos que buscar otra manera el gritar mucho el hablar mucho el y van a ver lo que viene después de qué manera lo harían bueno proverbios no estoy diciendo eso estoy predicando la escritura que conste en toda alta proverbios 21 el vino produce burlones la bebida alcohólica lleva a la pelea los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios eso era porque los que querían recibir visiones y revelar enigmas a través de esta práctica no eran sabios eso es lo que está hablando aquí bueno Isaías 28 8 dice sus mesas están cubiertas de vómito hay inmundicia por todas partes de una forma espiritual y de otra forma literal qué ocurre cuando vos andás tomando mucho vino y andás bambuseando y tamboleando tanto por ahí qué qué se te mueve todo en el estómago y después entonces en aquella época ellos creían está tirando al demonio está lanzando todas esas porque generalmente se entendía que el vómito era cuando algo estaba mal y al vos sacar me siento bien muchas veces no pasó no me siento muy mal hace poco me pasó a mí me fui al baño y después me siento bien pero ellos la hicieron como que algo para que vos te sientas espiritualmente bien te tiene que ocurrir esto parecería que yo estoy hablando de prácticas actuales no que conste yo estoy hablando de prácticas antiguas estoy hablando de los samaritanos si alguna congregación tiene algo similar pura coincidencia pura coincidencia yo no estoy mencionando esas prácticas pero acá la biblia no mencionaba pueblos que están por esa razón ellos no podían tener visiones claras y revelaciones y por eso no podían escuchar al profeta Osea porque Osea no tenía esta práctica ni tampoco el profeta Isaías ellos le hablaban así le va a ocurrir así le va a pasar ellos le hablaban a la ley y a la Torah si no fuera conforme a esto no han ustedes despertado va es Torah no queremos nosotros queremos sentir emoción ¿por qué ustedes creen que el alcohólico alcohólico el bebedor toma más de lo normal ¿qué quiere? ¿por qué toma más de lo normal? me van a decir que que rica es la caña que rica es la tequila la cerveza que es riquísima uno saborea algo cuando toma poco un vasito de vino una copita un vasito una copita de no sé si es whisky o lo que sea pero cuando le meten litros y litros vos podés sentir mal sabor entonces ¿qué es lo que quiere cuando toma 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 ¿qué quiere? a ver ustedes que entienden el tema ¿qué quiere? dígame pues emborracharse ¿por qué generalmente una persona quisiera emborracharse? ¿por qué? porque así va a hacer cosas que no haría estando normal así va a hablar lo que quiera va a hablar Dios yo ¿a dónde te invaldeo? me sale bien pero eso es actuación entonces muchas veces entonces para que nosotros podamos entendernos ah entonces la Biblia no es que está hablando de una locura era cierto la gente para su espiritualidad también para que el líder pueda decir cosas que no diría estando en su sano juicio le iba metiendo le iba tomando y la gente pensaba que eso que hablaba eran cosas celestiales cosas de los dioses y su así todo su mira cómo se mueve y que caiga y se pambalea ahí y después que empieza a vomitar son cosas de los dioses eso era la causa por la cual viene a Siria y los va a barrer bueno y si hay eso le dimos acá vamos al versículo 8 porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio estas prácticas también terminan con vomitería y ya se imaginan ustedes borrachines ahí tomando bambuleando y qué viene después vómito a quién se enseñará ciencia mira lo que dice el profeta Isaías o a quién se hará entender doctrina a los destetados a los arrancados de los pechos vamos a ver quién se pregunta esto de acuerdo a la nueva traducción viviente nota 9 quién se cree el señor que somos preguntan en el reino valera no se entiende muy bien en la manera que se está explicando pero acá está aclarando que estas personas que están recibiendo el mensaje de los profetas Isaías preguntan quién se cree usted para querer enseñar a nosotros o sea que esta persona que tiene estas prácticas tienen el pensamiento no solamente que tienen las prácticas nosotros tenemos estas prácticas porque tenemos sabiduría tenemos revelación a nosotros se nos aclara toda la biblia sin tener que estudiar no necesitamos de un pastorcillo barato que venga y nos quiera dictar clase porque nosotros levantamos muertos nosotros expulsamos demonios nosotros hacemos cosas increíbles entonces esta ciencilla que ustedes tienen son tonterías para nosotros cualquier semejanza con la realidad coincidencia otra vez quién se cree el señor que somos preguntan por qué nos por qué nos habla así acaso somos niños pequeños recién destetados por qué no tiene que decir que a ustedes le falta entendimiento le falta sabiduría no conocen la biblia y yo ya me decía al cristiano tradicional le gusta escuchar esas cosas tengo 40 años en el evangelio tengo fundé varia iglesia eché demonios hablé lenguas y hablando de lenguas ahora vamos a entrar en la parte de lenguas aquí vamos a entrar no piensen que todo esto era hasta ahí no más si las lenguas son parte de este tipo de rituales aquí también tienen que haber y vamos a entrar primero Hebreos 5.11 acerca de esto tenemos mucho que decir el escritor de Hebreos le está diciendo justamente a ellos porque ellos se sentían también los súper sabiondos y difícil de aplicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de los Him y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal uso practican lo ejecutan leen estudian y lo ejecutan entonces su sentido está ejercitado pero el que siempre está balbuceando y metiendo sustancia rara en su cabeza no disierne las cosas ni siquiera cuando habla va a poder discernir y le va a ocurrir las cosas que siguen a continuación ahora el reciclo 10 dice porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato reglón tras reglón línea sobre línea un poquito aquí otro poquito allá esta palabra en el hebreo está como blu blu bla bla blu blu bla bla no está aquí un poquito aquí un poquito allá está como voy a empezar a estudiar a estudiar a estudiar y las personas que no tienen esta mentalidad empiezan a ba ba bum bum ba bum bum ba bum bum acá no sabían los del español no sabían cómo traducir el blu blu bla bla entonces le metieron un poquito aquí un poquito acá así nota 10 Nehemiah 930 que dijo en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años enviaste tu espíritu quien les advertía por medio de los profetas pero aún así no quisieron escuchar entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran eso habla Nehemiah ya para el pueblo que está regresando de la cautividad le enviaste con la gente que le explicaba las cosas a no en tu sé le gusta escuchar a esos charlatanes y habladores y balbuceadores que dice en el versículo 11 por lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo ya que no quisiste escuchar un lenguaje claro nítido sólido como se dice elúcido ahora vas a escuchar por lengua extraña lengua que no vas a entender nada pero vas a tener que manifestarte a través de esto o sea que ellos van a tener que escuchar y si no hace caso liga póngase firme o lo mato no entiendo póngase firme o lo mato no entiendo pum me mató entonces tiene que moverse por lengua extraña lo que hoy después se habla como lengua lengua vamos a nota 11 así que ahora el ojín tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña porque va a haber en un lugar lenguas extrañas porque se van a manifestar lenguas vamos a suponer que hay una congregación hermanos estoy recibiendo un poder esperen entendieron porque eso ocurriría según la biblia porque porque ustedes no quisieron aceptar la palabra que se le iba con entendimiento entonces van a tener que obligatoriamente escuchar cosas raras así que si en un lugar y es por eso dije cualquier cosa que voy a herir discúlpenme disculpenme ya pedí disculpenme de entrar porque algunos son fieles a esto creen en esto están convencidos de esto y yo no les puedo quitar su fe pero tengo que decir lo que dice la biblia ¿por qué aparecería estas manifestaciones en nuestros tiempos en algunos lugares esas personas han decidido no escuchar lo que dice la escritura y han preferido escuchar balbuceadas cosas raras si yo sé que alguien si me estaría escuchando hereje dije lo de antemano hereje malvado el juicio caerá hasta tu cabeza porque estoy leyendo lo que dice la escritura aunque esto realmente estaba hablando para los tiempos del profeta Isaías pero ha trascendido después esto llegó a ser una práctica y ellos empezaron a entender que estos estos lenguajes venían de lo alto pero más eso fue mucho más adelante más adelante pero miren que la Torah hablaba sobre esto por eso el apóstol Pablo va a tocar sobre el tema de la lengua y se va a acordar de dónde viene Deuteronomio 28 49 dice desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre de empicada es una nación que habla un idioma que tú no comprendes o sea que si vos estás en una congregación donde se está hablando un lenguaje que vos no comprendes este juicio que dice la Torah se está cumpliendo en tu vida qué raro yo estoy en esa iglesia y están hablando todo y no entiendo lo que dicen entonces eso parte de ese juicio porque cuando vos estás en un lugar donde el Todopoderoso quiere fortalecerte y edificarte está en un lugar donde vos podés entender lo que se dice no podés escuchar lo que se dice quiere decir que vos estás siendo prisionero de alguna de algún pueblo opresor no quiero llamar denominación pueblo opresor eso es lo que la Biblia nos está enseñando nos están captando bueno ahora sí vamos a lo que el apóstol Pablo quería hacernos entender teniendo referencias sobre este punto recuerden que estos son cosas que el profeta dice ella hablaba por cosas que iba a ocurrir en su tiempo pero que más adelante fueron extendiéndose y los intelectuales de la Biblia le fueron dando un significado para comprender lo que estaba ocurriendo en su actualidad como nosotros también queremos saber por qué ocurre en nuestra actualidad porque hay congregaciones que tienen estas manifestaciones raras estos balbuceos secanos o pelelepal en el suelo porque algunos vomitan si esto viene de lo alto o es un juicio 1 Corintios 14 20 dice así hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el Señor y eso estaba en deuteronomio voy a traer juicio sobre ello extranjeros le van a ordenar le van a decir que se muevan y si no se mueven les voy a matar y no me van a entender y van a morir y al morir se van a entender lo que dijo el otro el primero que escucha levantate o te mato no, no, no entendió entonces le mata ah, ahora se levanta ahí le dicen así van a ir aprendiendo pero ni aún así van a acercarse a mí igual van a seguir siendo soberbios en la ley está escrito así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes o sea por qué los prisioneros samaritanos o los de Efraín escucharían órdenes en otras lenguas qué fueron ellos incrédulos muy bien porque a los creyentes en qué idioma se le hablaba en el idioma que entendían el profeta Oseas el profeta Jeremías el profeta Isaías y ellos entendieron y ellos fueron remanentes que esperaron las promesas del eterno pero el incrédulo escuchó en idioma que no entendía y recibió castigo ¿me entienden? raro esto qué raro y raro y teco así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos o sea ¿de dónde está sacando esto el apóstol Pablo? ahora sabemos del profeta Isaías y de qué acontecimiento de lo que había ocurrido en que el pueblo los extranjeros vinieron y los llevaron y los maltrataron y ellos no podían entender imagínense le decía movete rápido y no entiendo lo que me dice y por eso ligaba o morían si pues Pablo dice toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un entra y entran inductos o incrédulos no dirán que estáis locos ahora esto si tenemos que explicar por qué Pablo dice que si entra en la iglesia y todos están hablando en lenguas ¿se acuerdan que él estaba diciendo yo más antes? cuando empezó esto allá en Samaria después que se convirtió antes era bebiendo vino era una práctica un culto religioso pero pasando el tiempo esto se terminó la bebida pero se quedó la práctica entonces ellos tuvieron que tener ideas de cómo realmente recibían la esperanza entonces normalmente les voy a explicar cómo fue lo que ocurrió ellos vinieron de la experiencia está la experiencia de que extranjeros nos conquistaron nos hablaban cosas que no entendíamos y si no entendíamos nos mataba entonces pasando el tiempo algunos ellos decían por la revelación empezaban aunque no entendía lo que decía la persona pero ya tenía una idea de lo que quería decirle levántate o te mato ya entendí y se levantaba entonces los dioses me han revelado para salvarme mi vida entonces ellos empezaban cuando escuchaban otra vez la orden así el que ya captaba no entendía lo que decía pero captaba el gesto la acción le decía quiere que te levante ¿a vos entendiste lo que digo? sí quiere que te levante quiere que caminemos quiere que andemos pues ahí empezaron a aparecer los intérpretes de lenguas ahora ¿y quiénes son los que hablaban en lenguas? como esto ya se convirtió en un culto religioso pagano claro lógico no estamos hablando nada de fe creyente cuando se iban los corintios y entraran a sus congregaciones para que se pueda entender que los dioses estaban queriendo descender en un pueblo pecador en un pueblo rebelde ellos empezaban a hablar lenguaje celestial esto del lenguaje celestial viene de prácticas paganas aunque alguno no quiera aceptarlo entonces voy a entrar en un culto corintiano pagano griego y entonces alguien quiere darle un juicio a este pueblo y empieza a hablar en un lenguaje extraño entonces el pueblo ¿cómo se siente? si no entendemos puede ser que está el infierno caerá sobre usted los dioses están enojados con usted me están diciendo entonces alguno que quería más o menos captar lo que estaba diciendo interpretaba los dioses estaban enojados con nosotros si eso es lo que dije pero en realidad eran las presiones medio raro lo que estoy diciendo pero para que me puedan me puedan captar entonces eso se convirtió en una práctica común entre los corintios y ahora eso lo estaban introduciendo entre la comunidad cristiana ahora ¿por qué? ¿qué tiene que ver? porque muchos de estos corintios de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la profecía probablemente eran ex o israelitas que se perdieron en el mundo y estaban regresando estaban regresando y muchas veces ellos estaban regresando con aquel juicio que había caído sobre sus antepasados y ahora tenían que ser libres de eso y Pablo eso es lo que estaba entendiendo pero uno se me diría y lo que pasó en Pentecostés ¿qué ocurrió ahí? vamos a entrar en ese tema entonces pero continuamos acá dice si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo no dirán que estáis locos y esto me interesó también si toda la iglesia se reúne en un solo lugar con esto queda claro que la palabra iglesia no es un lugar sino son los hermanos todos los hermanos se reúnen en un lugar entonces la iglesia no es un lugar la iglesia son los hermanos pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido pero todos por todos es juzgado o sea si ustedes están profetizando significa diciendo la revelación del todopoderoso entra una persona que no conoce no entiende y escucha la persona que vive de esta manera de acuerdo al autor le va a ocurrir tal cosa va a entender entonces hay un juicio que va a venir si yo sigo teniendo estas prácticas va a entender lo que está pasando lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros él con la profecía va a entender de que realmente él está mal o sea como le explico otra vez antes se creía que cuando vos hablabas lengua vos estabas lanzando un mensaje de Dios y voy a hablar en lengua pero en lengua que ustedes entienden ustedes van a morir el juicio va a caer sobre ustedes la ira del padre va a descender y los va a arrasar hablé en lengua ¿me entendieron? ¿me entendieron o no? si me entendieron ¿no? porque yo hablé en una lengua y ustedes me entienden pero en realidad yo estaba hablando en lengua o sea yo tenía que haber dicho así ¿entendieron lo que dije? pero hace rato ya les dije ya pero si hubiera hablado así de la segunda manera no me hubieran entendido pero como ustedes saben que probablemente esto es un juicio ¿cómo hubieran quedado? con miedo ¿no? oh señor oh señor pero no entienden ¿en qué? ahora vamos a cambiar hermanos la Torah dice que si uno sigue las prácticas homosexuales las prácticas adulterio fornicación el Todopoderoso traerá castigo sobre su vida entonces esa persona que entró yo justamente estoy viviendo así yo soy un adulto va a entender y va a venir de rodilla a hincarse no va a quedarse con miedo nada más va a venir a humillarse y a arrepentirse ¿me están entendiendo? Pablo está siendo claro ¿o no? bien claro como lo que todavía no se le puede entender sí en realidad cuando Pablo está hablando de lenguas él está hablando de lenguaje idioma pero cuando está tocando el tema aquí en Corintio el tema eran estas prácticas que se está mezclando con eso porque hubo un milagro en Pentecostés un milagro que los apóstoles empezaron a hablar la palabra del Todopoderoso y personas que hablaban otro lenguaje no le entendieron ¿sabes? no le entendieron ¿verdad? sí le entendieron ¿qué significa eso? que esto no era un juicio sino esto era una restauración antes que decía el juicio personas van a venir a hablarte en otra lengua que vos no vas a entender ¿y vos cómo te iba a quedar? con miedo porque yo te puedo estar diciendo hermano si no te levantas te vamos a fusilar en otro lenguaje y vos no entendés y vos sabés que si no llegas a entender puede ser que me estés diciendo pero entonces ahora los apóstoles están hablando un lenguaje que ellos están entendiendo quiere decir que esa maldición de la Torah se está rompiendo lo que Pablo hacía cuando iba hablaba en lengua era a gente que no conocía su manera de hablar y él les hablaba en una manera que ellos pudieran entenderle por eso entonces la maldición de que va a venir alguien te va a hablar en lengua extranjera que no entenderá se estaba rompiendo ¿sí hermano? aparte de eso ha hablado oficialmente tres idiomas perfectamente hebreo latín griego y otros lenguajes que el padre le revelaba lenguaje idiomas idiomas no balbuceos ¿está bien? bueno en primera de Corintios capítulo 14 Pablo está corrigiendo el abuso del don de lengua ahí está abuso del don de lengua en la iglesia de Corinto algunos a quienes el Espíritu Santo había dado un idioma ¿qué es lo que le había dado al Espíritu Santo a alguna persona? una manera de poder comunicarse con otra los asirios cuando vinieron a invadir a Samaria ¿en qué idioma le hablaban? ¿en idioma que los samaritanos podían entender? no eso era maldición ahora los creyentes van a los prisioneros o los ex prisioneros y le están hablando ¿en qué idioma? en un idioma que ellos pueden entender ¿qué significa esto? la maldición se rompió el Eterno los está rescatando los está restaurando vengan a él eso significaba eso era el significado por eso dice algunos a quienes el Espíritu Santo había dado un idioma lo usaban en la reunión de la iglesia aun cuando no hubiera entre ellos quien lo entendiera era un don dado por el Espíritu Santo pero era usado para la gloria propia y no bajo la dirección del Espíritu otros se estaban entregando a la práctica pagana de hablar en lenguas como lo habían hecho cuando eran paganos era una práctica que hacían antes en el paganismo ¿qué es lo que ocurrió? entonces yo me fui un día a por ejemplo vamos a dar un ejemplo en Bolivia en Cochabamba hablan un idioma que se llama Quechua Quechua que se dice Quechua era Imaynaya Kazanqui Gualegla Kujamastaza Liana no sé bueno la Yacta después me van a corregir a los bolivianos ¿qué cosa dijiste pastor me van a decir bueno entonces imagínense que yo ahora vengo Imaynaya Kazanqui Gualegla Gualiki Camisaraki ¿eh? ¿me entendieron? pero yo aprendí o se me dio esos lenguajes y yo lo estoy usando ahora ustedes que entenderán oh el pastor habla en lengua entonces yo lo que estoy queriendo hacer es jactarme si ustedes no entienden esto que estoy hablando no sirve para nada no funciona más bien significa que yo le estoy trayendo juicio a ustedes porque puedo estar diciéndoles van a morir rocas caerán sobre su cabeza y ustedes amén amén entonces no pueden jamás van a decir eso amén por eso pero cuando yo puedo entonces eso es lo que ocurría acá algunas personas que tuvieron ese don se olvidaron que era para transmitir las buenas el mensaje lo empezaban a usar en lugar donde nadie entendía nada y eso Pablo estaba criticando bueno tenemos que continuar porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará creo que quedó claro ese punto versículo 12 a los cuales él dijo este es el reposo dad reposo alcanzado y este es el refrigerio más no quisieron oír o sea yo quiero hablarle a ustedes una lengua que me puedan entender para que puedan tener paz en el corazón reposo pero ellos no quisieron oír es como ese pueblo que les dije que estaba tan soberio no queremos escuchar queremos seguir escuchando a nuestros líderes a nuestros pastores a los que nos hablan en lengua de tartamudo a los que balbucean a los que se tiran por el suelo y tambalean ellos nos dan esa adrenalina bíblica porque en tu iglesia es frío estamos sentados ahí nosotros queremos sentir pero eso era juicio no quisieron oír no nos enduce vamos a la nota 12 hechos 19 4 habla de un acontecimiento que ocurrió Pablo dijo el bautismo de Juan exigía arrepentirse se encontró con unas personas que le dijeron nosotros hemos escuchado todas las cosas hasta el bautismo de Juan pero no sabemos eso de recibir el Espíritu Santo no entendemos nada de eso Pablo dijo el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera que creyera que vendría después es decir en Yeshua que vendría el que iba ustedes tienen que arrepentirse de tu pecado pero no solamente arrepentirse de su pecado tienen que restaurarse después de mí viene el que va a restaurar sus vidas ustedes se arrepienten de ser malos para dejar de ser malos no se arrepienten nada más de su malo sino quieren dejar la maldad Yeshua iba a hacer eso en sus corazones restaurar sus vidas dice en cuanto oyeron esto que dice ahí fueron bautizados en el nombre de el Adón Yeshua después cuando Pablo les impuso las manos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron había unos 12 hombres en total estas personas extranjeras empezaron a entender el lenguaje que Pablo les hablaba probablemente desde mi perspectiva ellos empezaron a entender no sé el lenguaje que Pablo lo haría sería habreo o el lenguaje más profundo no sé pero empezaron a comprender acá dice hablaron en otras lenguas y profetizaron quiere decir que ellos empezaron a llevar también este mensaje y recibieron este don porque hablaron en otras lenguas significa que empezaron a hacer entender a las personas porque ellos recuerden que ellos ya tenían supuestamente el bautismo hasta Juan ya eran creyentes pero no habían sido restaurados su vida probablemente no tenían todavía la fe en el Mesías en el Mesías que tenía que restaurar a Israel por eso acá aparece el don de lengua porque eran extranjeros hechos capítulo 2 que ocurre aquí y todos los presentes fueron bienes del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad ¿qué es hablar en lengua? el Espíritu del Todopoderoso te da una capacidad de poder llegar a otro con el lenguaje que él te pueda comprender entonces estaban los apóstoles y descendió sobre ellos ese poder y empezaron a hablar en qué lenguaje en porque ahí había muchos extranjeros y el objetivo era no traer juicio sobre ellos sino traer restauración si ellos hubieran escuchado un lenguaje que no se entendía eso significaba juicio estar trayendo sobre ustedes vuelvo a repetir Si en la actualidad se escucha lenguas que no se entiende, eso no es restauración, eso es juicio, un juicio que está en la Torah. Y el Mesías vino para liberarnos de esa maldición, eso lo estaban haciendo los apóstoles, liberando al pueblo de esa maldición. Hechos 2.5 En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ellos no eran creyentes, ellos eran devotos al judaísmo de todas las naciones. No eran tampoco gentiles, eran devotos que servían al judaísmo, venían para la fiesta de Pentecostés. Y escucharon algo raro. Estos hombres creyentes en Mesías, apóstoles, están hablando en... No, están hablando en inglés, en portugués. Ellos dijeron, están hablando en, no sé qué idioma, cretenses, árabes, elamitas, todos los lenguajes de esa época. Inclusive, citaron los idiomas, citaron. Entonces, ese acontecimiento no tiene nada que ver con el barambambún, barambambín que se hace en otras partes, que era parte del juicio de la antigua... Antiguamente, sí. Bueno, porque probablemente, recuerden que había, existía el don de lenguas. Entonces, ¿qué era el don de lenguas? Que vos tenías la capacidad de hablarle a una persona del modo que te pueda entender. Entonces, si vos estás teniendo esa capacidad de hablar un lenguaje que vos no hablabas, entonces eso es algo grandioso, no sé si me están comprendiendo. Pero si el beneficio, en vez de ser beneficio, es perjudicial, Pablo mismo dice, no sirve. Vos estás sintiéndote... Miren hermanos, Kamisaraki, Walilli, yo estoy hablando en quechua, Walilli, Gamil, Imanaya, Kazanqui. Yo me siento feliz porque yo sé hablar de eso. Y ustedes, ¿cómo se sintieron? Me han ido tontito, ¿no? Entonces, no funciona. Lo que yo estoy haciendo es burlarme de ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo me siento edificado. Yo me siento... Miren la capacidad. Pero ustedes... No, entonces no funciona eso. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vamos a hacer una segunda parte. La amonestación a Jerusalén va a quedar como continuación. Esto fue para Samaria, pero también va una amonestación para Jerusalén. Porque también Jerusalén estaba bien en idolatría. Por más que Isaías, su predicación era para Jerusalén. Pero ahora le dice a Samaria su problema. Vamos a ver después en la próxima estudio qué era el problema de Jerusalén. Pero nos falta un versículo, el versículo 13. Dice así. La palabra, pues, del Eterno le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, otra vez bla, 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 hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Otra de las cosas que nos faltaba para terminar el show, caerse de espaldas. Entonces, de tanto que no quieren escuchar lo que el Padre les dice, van a vomitar, van a tambalear, van a escuchar cualquier clipo de lengua y también se van a empezar a caer en el suelo. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra. Y tenemos la nota 13. En la nueva traducción, mi mente dice, por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, reglón por reglón, bla, 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 aquí, un poquito allá. Para que tropiecen y caigan, ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados. O sea que la Biblia está explicando que cuando vos escuches la palabra, cuando vos escuches el mensaje, pero vos te vayas, te enfoques hacia el otro punto, entonces esta palabra va a ser tropezadero. Y miren este texto que sale en Isaías 8.12. No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les dan miedo. Eso está hablando el profeta Isaías a Jerusalén en tiempos del rey Acá, esto ya compartimos nosotros. Ten por santo en tu vida al eterno de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es a quien deberías, de quien te debería hacer temblar. Él te mandará seguro, te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá, será una piedra que hace tropezar a muchos. Una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva la enseñanza de Elohim. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al eterno que se ha apartado de los descendientes de Jacob, pondré mi esperanza en él. Entonces, Isaías ya hablaba que si ustedes confían en el todo por eso, porque dice Judá Israel, porque él está hablando a su remanente. Ustedes no van a tropezar como ellos. Ustedes no van a caer en estas trampas como ellos. Ustedes no van a empezar a tener estas prácticas como ellos. Ustedes van a ser siempre un pueblo fortalecido y seguro. ¿A quién le está hablando? A un remanente. Amén. Bueno, pasamos bastante nuestro tiempo, pero teníamos que explicar todo este punto. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. 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 Gracias por ver el video.